cada uno de ustedes se la responda. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa la radio del Perú. Y están con nosotros Andy Carrión y don Mario Amoretti, abogados penalistas ambos. Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias. Esto va a generar inevitablemente controversia, ¿No? ¿Cierto? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre la decisión del juez el día de ayer? Eh bueno, eh Nicolás, en realidad, eh es una decisión que es algo también polémica en el ámbito jurídico porque tenemos detrás una decisión del tribunal constitucional que ya eh una primera decisión declaró nula las resoluciones incluyendo la del tribunal supremo. Así es que también ha venido por parte no solamente de quienes están a favor de la esta última decisión de prisión preventiva sino de quienes están en contra del cómo se valora en este contexto la decisión del propio tribunal constitucional. Pero más allá de ello creo que sí en este caso han existido elementos jurídicos para poder eh resolver a favor de la prisión preventiva más aún si en la decisión de fondo que ha sido leída ayer en su integridad por el juez se han advertido no solamente elementos obstruccionistas que se han dado en su momento es decir antes de la eh resolución emitida por en su oportunidad por el juez Concepción Carhuancho sino también como lo argumentó en su momento la fiscalía posterior a ella y son estos elementos que precisamente ha evaluado el juez para eh poder fundamentar pero el juez dice que la resolución de la del tribunal constitucional eh no lo obliga a nada prácticamente es lo que ha dicho ayer no es cierto que se refiere exacta y puntualmente a la decisión que se había tomado anteriormente pero no a la que él debía tomar ayer. Lógico porque el tribunal en principio no es vinculante la decisión del tribunal para que sea vinculante lo tiene que decir expresamente su sentencia uno y dos tiene que ser resuelto por unanimidad por el pleno y esto no fue resuelto por el pleno por unanimidad y lo que dijo la sentencia del tribunal constitucional tiene que retrotraerse a su estado anterior porque eh en esa oportunidad no se tenían los elementos de juicio o los indicios que ahora se están evaluando. Ahora para pero para regresar o sea primero hablamos hablemos del tema genérico de la prisión preventiva se ha se ha polemizado mucho sobre este tema no es cierto sobre si en el perú eh tenemos una justicia donde la gente se le manda en prisión preventiva y después te olvida de no es cierto porque no avanzan los procesos no hay sentencias efectivas y tenemos las cárceles llenas de presos que no tienen sentencias. Se que el cuarenta y cinco por ciento. El cuarenta y cinco por ciento. Se que está en este momento con prisión preventiva y y esto no se dijo que que el nuevo código profesional iba a solucionar este problema y y a la verdad esto ha grabado porque ahora parece que fuera un deporte por parte de algunos jueces el de que está la prisión preventiva. Le ponen el membrete organización criminal. La pena es excesiva. La pena es alta. Pero la pregunta es la siguiente y hacía hasta un comentario hace un momento. Hubo empresarios que aportaron dinero y ellos ¿por qué no se les investiga por lavado de activos? Y ellos ¿por qué no están presos? Claro porque hubo una sala que los liberó y los liberó de tal manera. Ahora ahí también es un tema que tiene que ver no digo con ustedes. El otro día se me ofendió acá Antero Flores Araos cuando cuando dije que había muchos abogados que en las últimas décadas habíamos tenido demasiados abogados en el en el congreso de la república y lo que necesitamos era más gente de carne y hueso que representar a alguien ¿no? Y no intereses. Se me molestó don Antero ¿no? No, no lo había visto nunca hacía erizado. Pero pero el tema es que detrás de esto pues ha habido tremendos estudios de abogados ¿no? Para articular toda una resolución judicial que bloquea al ministerio público casi para para todo ¿no? En relación al tema del club de la construcción. Y es por eso que cabe una pregunta al ministerio público. Si yo hablo de la organización criminal y hay quienes aportan dinero ¿por qué no se les investiga por lavado de activos y por organización criminal? Porque al que recibe es como que si yo en este momento le doy dinero y el arma a un sicario, el sicario dice no, el arma y el fulano me pagó para que yo mate y solamente lo procesan al sicario y yo no. Esto no es posible pues. Y ahí hay un elemento importante que también acaba de mencionar el doctor Mario Amoretti que tendría que vincularse a esta decisión ¿no? Y el por qué también se ha relacionado la presunción de la ilicitud de los dineros recibidos. Habría que hacer el ejercicio hipotético del por qué en su momento Keiko sí podía sospechar de la ilicitud de los dineros recibidos por parte de Odebrecht y no necesariamente sospechar de la ilicitud de los dineros recibidos por parte de Dionisio Romero. Recordemos nosotros que es un elemento importante para la imputación del delito de lavado de activos el hecho de la ilicitud. Claro, porque si tú es decir, tienes la certeza que el dinero tiene un origen legal, lo bancariza pues ¿no es cierto? No lo recibes en tu casa o en un lugar secreto en efectivo. Y eso no lo ha hecho. Recibes a través de una transferencia, un depósito, un cheque, todas las fórmulas o formas legales que existen para hacer una transacción. Y eso no lo ha hecho el principal directivo de un banco que por lo general obliga a que se bancaricen todo tipo de transacciones. Entonces ahí también hay un hálito de sospecha del por qué no se bancarizó en su oportunidad. Claro, pero una vez más la discusión acá no es si los delitos que le atribuyen a Keiko Fujimori no están suficientemente sustentados como para justificar una solicitud de prisión preventiva. De ahí hablamos de las otras, de la discusión es por qué los otros también no son tratados de la misma manera, ¿no es cierto? Por eso yo considero de que, y lo he manifestado no ahora toda la vida, de que se inició el objeto. Exitosa. ¿Por qué no se les denunció y se les investigó por defraudación tributaria? Porque ahí eso se tiene que verificar el origen del dinero. Si yo recibo 100 y gasto 50, ¿dónde están los otros 50? Hay evasión tributaria. Esto en la base de activos se puede caer como se cayeron y se caen varios procesos, porque justamente el principio de legalidad dice, bueno, a ver, vamos nosotros. Usted, si bien es cierto, se ha señalado que para iniciar una investigación por la base de activos no se requiere una sentencia en la que se haya establecido el origen ilícito del dinero, pero eso es la pregunta que hago, ¿por qué no se le completa a nosotros? Claro, pero recapitulemos, ¿no es cierto? O sea, la primera discusión que ha habido sobre el Tribunal Constitucional, por lo que usted dice, doctora Moretti, no es vinculante a la resolución del Tribunal Constitucional porque debió ser unánime y debió decirlo explícitamente y no ha ocurrido ninguno de los dos requisitos. En segundo lugar, digamos, no hay discusión sobre, digamos, el sustento desde el punto de vista de los cargos que se le imputan, ¿no es cierto? Sí se configura delitos en los que podría estar involucrada Keiko que supondrían estar más de cuatro años en la cárcel, pero ahí vienen los otros requisitos que tienen que ver con el peligro procesal. Y la pregunta es si es I, O, o I, es decir, la ley habla de peligro de fuga y la obstrucción, pero no es que tienes que cumplir los dos, sino que ocurra uno de los dos y ya se justifica o no. No tienes que cumplir con ambos requisitos porque la ley habla de manera exclusiva, digamos, puede concurrir uno u otro, pero lo que ha hecho el juez en esta resolución ha desarrollado ambos, es decir, desarrolló de que había peligro de fuga y también desarrolló de que había peligro de obstrucción a la justicia. No obstante, hubiera bastado solamente con alguno de ellos y el juez ha sido un poco amplio en desarrollar del por qué en este caso sí concurría el peligro de fuga, diciendo de que no había suficiente arraigo domiciliario. Es controversial, porque ha asistido a las audiencias, no se ha escapado como Toledo, ¿no es cierto? No se ha declarado enferma como Pedro Pablo Kuczynski, pero, o sea, ahí está, ¿no es cierto? O sea, ese tema del peligro de fuga es el más frágil, ¿no? No, y sobre todo que el sustento de qué peligro de fuga, porque vive una casa alquilada. Él debió, como dice el doctor, debió evitar pronunciarse sobre este supuesto peligro de fuga porque el sustento que está esgrimiendo, pues no tiene ningún sustento. Yo creo que la parte más débil, como lo acaba de mencionar, es precisamente esta, porque en su oportunidad, la resolución que emitió el juez Concepción Carguanchi, también hasta la Suprema, se concentraron en el peligro de obstrucción. En el tema de la obstrucción, ¿no? Que habían elementos mucho más determinantes, ¿no? Porque yo creo que aquí sí el razonamiento no ha sido tan... Ahora, pero sin embargo, eso es un tema subjetivo de cada juez, ¿no es cierto? Eso es una, es una, digamos, es una prerrogativa del juez deteniendo los elementos, dice, yo creo que sí se puede escapar y para proteger este proceso yo decido que se quede porque no quiero arriesgarme a que se fuge. Sí. No sea, pero no se ha fugado hasta ahora, que, que, no es cierto, no es. Pero, el argumento... Prefiero curarme en salud. El argumento que dice el juez es proporcional a esta medida, pero no dice que es razonable. Dice, es proporcional porque faltan dos meses, de acuerdo a lo que dice el fiscal, para aquella acusación y cinco meses para la etapa intermedia. Seamos real y concreto. Nosotros vivimos al menos ejerciendo la profesión y esto es un absurdo porque esto no se cumple en la realidad. ¿Qué va a suceder? Se inicia el juicio oral y se vinieron los quince meses y se va en libertad. ¿Cuál es la razón por la cual él se le envía a prisión para asegurar que ella esté presente en el juicio oral? O sea, porque ustedes, porque lo veo asentir usted, doctor, o sea, ¿ustedes creen que quince meses sería poco, que el juicio va a durar más que eso? Es irreal en realidad el plazo, ¿no? Porque la experiencia judicial nos enseña de que solamente para programar, por ejemplo, el inicio de un juicio pueden pasar cuatro o cinco meses solamente para la programación. Tengamos también el ejemplo de Ollanta y Nadine, ¿no? Los fiscales adelantaban que iban a formalizar la acusación, pero dijeron tres meses y al final se pasaron seis, ocho, nueve meses hasta que recién presentaron la acusación. Así es que yo creo que hay que ser realistas de acuerdo a la experiencia judicial y fiscal y estoy seguro que aquí no se va a cumplir. Los fiscales es que dicen duran demasiado los procesos, pero lo que hacen los abogados, ¿no es cierto?, de los denunciados, de los investigados, como se les llama ahora, ¿no es cierto?, es todo el tiempo estar creando dificultades y planteando, o sea, es más, nos hemos pasado los últimos años discutiendo sobre prisiones preventivas y no discutimos sobre el fondo de los asuntos. Ahora, pero la otra razón, o sea, decir, tú necesitas tres requisitos, ¿no es cierto?, o en realidad dos grandes paraguas. Uno, que es que el cargo que te atribuyen te pueda llevar a la cárcel por más de cuatro años, se cumple en el caso de Keiko. Lo segundo es que hay un peligro procesal que puede tener dos rostros, la fuga o la obstaculización del proceso, y es evidente en este segundo caso que sí ha habido obstaculización del proceso, es de la propia declaración de que le han puesto abogados para que digan lo que ella quería que digan. Pero hay un error ahí por parte del fiscal, y digo error, por decirlo más allá, ¿cómo puedo convertir a alguien que cometió un hecho delictivo en testigo protegido? Porque quien se pesa para dar su nombre a fin de que se presente a la OMP como aportante, es autor del delito de falsedad ideológica. ¿Eso se refiere a qué? Al caso del señor... De todos los testigos, de todos los que dicen testigos que son aportantes, y de los dos congresistas, porque recibieron 500 y 800 mil dólares para conseguir aportantes, ellos son autores del delito contra falsedad ideológica. Ya, pero hay ellos que deberían ser declarados que colaboradores eficaces, es decir, que reconozcan la comisión del delito y... Por supuesto. Pero testigo significa que no ha participado directamente. Que no ha participado del hecho delictivo. Pero eso es una atribución del fiscal darles esa condición. No, no, porque es defensor de la legalidad, y un fiscal no puede convertir a un autor de un hecho delictivo en testigo. ¿Dónde estamos? Y más allá de que estemos de acuerdo o no con la propia resolución, yo creo que si han habido algunos elementos que han aportado a fundamentar la decisión del propio juez, yo creo que tendríamos que también empezar a valorar si es que ya más bien toda la discusión que se ha dado formaría en parte de otro estadio procesal, que es el tema de la acusación, y ver si es que existen elementos o no para poder emitir una sentencia ya condenatoria. Porque eso es lo que hemos visto, han sido sesiones interminables, 11 sesiones, donde más parece un juicio... Pero además supone tiempo de los fiscales, ¿no es cierto?, y tiempo de los jueces. Cuando estamos ante una medida cautelar, no estamos viendo necesariamente el fondo del asunto y lo determinante para la emisión de la sentencia con... Digamos, después de haber escuchado todo lo que han dicho, ¿cuál es su balance? ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Para mí, en cuanto al peligro de fuga, en cuanto a la obstrucción, el utilizar a quienes han cometido delitos como testigo, yo, abogado, pido la anulidad de esas declaraciones, porque yo no puedo utilizar a un... Ya, claro, pero igual eso no exime de responsabilidad que hay que haber sido parte de una operación de obstrucción de la justicia. Por eso yo siempre he manifestado, ¿por qué no se han ido por defraudación tributaria? Pero todavía pueden hacerlo, ¿no es cierto? Por supuesto, pero se caen los lavados de activos y se caen todos los lavados de activos que tenemos en estos momentos, porque todos los fiscales, lavados de activos y organización criminal, ¿por qué? Por la pena y consigue, uno, la prisión preventiva, dos, el plazo está por 36 meses. Ese es el objetivo de denunciar por la lavada activa y organización criminal. Yo creo, respecto al primer requisito y haciendo un balance general, como acabas de mencionar, Nicolás, creo que sí se cumple con el primer requisito de graves y fundados elementos, es decir, la comisión o la potencial probabilidad de la comisión del delito. Y creo que el fiscal ha reformulado de alguna manera los demás requisitos, porque en el primer requerimiento de prisión preventiva para fundamentar la obstrucción a la justicia, solamente se limitaron un poco a citar que el partido, digamos, y algunos miembros también del partido, habían tratado de tendenciosamente dirigir las declaraciones de los testigos, incluyendo los abogados. Pero ahora, en esta última alegación, y que ha sido respaldada también por el juez, es de que ya vinculan directamente a Keiko Fujimori con también haber influido en estos testigos para que puedan dar una versión distinta y puedan fundamentar de que se aportaron en realidad al partido. Yo creo que ese ha sido un cambio sustancial que podríamos apreciar entre la primera y la segunda para sustentar el peligro o la obstrucción a la justicia. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque eso es lo que a mí me tiene confundido. La defensa de Keiko Fujimori va a presentar una apelación, entonces los fiscales van a tener que ocuparse en contestar esa apelación, pero los fiscales a la vez tienen que ya denunciar, ¿no es cierto? Porque hasta que se vea la audiencia de prisión preventiva, si bien es cierto, no sea la 48 horas y 48 horas para que se resuelva y se convoca una audiencia, son plazos que no se cumplen en la realidad. ¿Y qué posibilidades tienen que ir a instancias internacionales o al tribunal constitucional? Porque uno por uno, instancias internacionales tienen que haberse vencido todas las instancias nacionales, ¿no es cierto? En efecto, tiene la vía expedita, primero evidentemente tiene que agotar la vía judicial para siquiera poder activar un recurso ante el tribunal constitucional, porque primero tiene que interponerse el habeas corpus en primera instancia, luego resolverse también en segunda e ir en agravio constitucional al tribunal constitucional y de ahí recién podría eventualmente recurrir a una instancia internacional. Y para ir al tribunal constitucional y eso ha sido una controversia a partir de ayer sobre todo, es decir, ¿podrían ir al tribunal constitucional con un habeas corpus directamente? No, no es cierto. ¿Existe una posibilidad para que el propio tribunal constitucional acerca de los efectos también podrían alcanzar a esta última decisión? Pero yo creo que es algo que muy improbable de que suceda porque ya el propio tribunal constitucional no ha tenido unanimidad en sus argumentos y en su razonamiento del por qué declaraban fundado el recurso de Keiko Fujimori. Lo único que han concordado es en la parte resolutiva y es complicado de que den explicaciones de los alcances de los propios fundamentos cuando no hubo unanimidad en ello. Yo hubo un precedente con el mio caso de Keiko Fujimori. No hubo un proceso constitucional de las corpus ante el juez, sino directamente ante el tribunal. Así que ya tenemos un precedente por ese lado, que podrían nuevamente ir directamente al tribunal constitucional. De acuerdo. Ahora, en realidad el tribunal constitucional retrotrajo, no sé si la palabra existe todo al comienzo. Retroceira, señor. Y ahí también hay otro debate, Nicolás, acerca de qué implica retrotraer y si en realidad es nulo, o sea, inexistente, este, estos primeros meses de prisión preventiva que ha purgado Keiko Fujimori. O sea, si se le van a computar o no. Sí, pero si nosotros advertimos en el artículo cuatrocientos noventa del código procesal penal para la imposición o para la medición de la pena, ya finalmente cuando después del juicio se impone un determinado dos años de pena, tiene que contabilizarse los años en los que haya estado en prisión preventiva. Entonces, por lógica, si tienes que computar esos, ese tiempo que has estado en prisión preventiva, que en este caso serían los trece primeros meses y ahora los otros quince, es evidente de que en el ámbito procesal penal sí existió ya la prisión preventiva, ¿no? Yo creo que algunos han estado opinando en el sentido de que es inexistente porque se declaró nulo, pero la pregunta sería, ¿es evidente que sí ha apurado meses y de prisión? Eso ya tiene que ver, o sea, yo creo que lo que resulta tremendamente perturbador en esto son las pasiones políticas, ¿no? Exactamente. Yo creo que es algo de lo que deberíamos salirnos porque yo, no solo como periodista, sino como ciudadano, sinceramente estoy harto de decir, Keiko Fujimori debe ir presa o no debe ir presa. Cuando tenemos asuntos de fondo, más allá que eso, que discutir sobre los delitos que se han cometido por financiamiento ilegal de campañas, pago de comisiones ilegales, ¿no es cierto?, contrataciones irregulares, sobrevaloraciones de obras, adendas tramposas, concesiones otorgadas en base a prebendas, es decir, eso es lo que tenemos que profundizar y sobre eso es que necesitamos que haya acusaciones y sentencias, ¿no? Y toda la mecánica que a raíz de este caso se ha descubierto de los grandes empresarios del cómo se acercan a los partidos políticos para poder financiarles sus campañas. Estoy seguro que si no hubiera salido este tema a la palestra, muchos empresarios no se habrían visto obligados a declarar cómo realmente y cuánto se financian los partidos políticos. Para terminar con eso. Justamente, no recuerdo que hace más de dos años, una conferencia en el jurado nacional de elecciones sobre el financiamiento de los partidos políticos, presentó un anteproyecto del jurado nacional de elecciones y a don Elimbo. Recibe en agosto, se ha aprobado el año pasado, se aprobó el financiamiento de las organizaciones políticas y allí ya no se dice que se presume, se debe reconocer el origen ilícito. Como abogado yo diría, bueno señor, antes el financiamiento no era listo, o sea, a partir de agosto de este año, de la ley pasada. Felizmente no es usted abogado de los malos, doctor Mario Moretti, felizmente. Ahora, a mí me queda igual en el aire la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué no está preso ninguno del Club de la Construcción? Ni siquiera investigado, ni siquiera investigado. O sea, Graña y Montero está, o sea, Graña y Montero no, José Graña está negociando su colaboración con la justicia, viendo televisión, escuchando música, en su casa, o sea, ¿cómo es posible? Y ahí también habría. El socio principal de Odebrecht, o sea, era, ¿no es cierto? En base a justo este comentario que haces, Nicolás, habría ya que empezar a inquirir cuáles son los criterios o parámetros que utiliza la Fiscalía para determinar quiénes pueden convertirse en colaboradores o testigos protegidos y quiénes no. Es decir, ¿cuál es el parámetro que tiene la Fiscalía para seleccionar aquellos que van a purgar una prisión preventiva o una sentencia condenatoria y aquellos que no? Yo creo que ahí también tendríamos que ir a preguntarnos porque son criterios que también nosotros debemos como ciudadanía saber. Pero eso nos lleva también, un poco para concluir esto, las cárceles peruanas están llenas de paqueteros, de pequeños delincuentes, delincuentes menores, en muchos casos delincuentes primarios. O sea, y todos esos están presos con prisiones preventivas. Lo que teníamos que hacer es buscar la fórmula para, 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 digamos, avanzarlo, descongestionar y más bien meter a los grandazos a la cárcel, que son los que deberían estar. Son los del Club de la Construcción y no los paqueteros de, del, del, no es cierto, de los pequeños vendedores de droga que están llenando las cárceles, ¿no? Digo yo, en fin. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados.